La calle Limones de Playa Blanca acogía el pasado sábado un acto de belleza solidaria para recaudar fondos destinados a la Asociación Pequeño Valiente, la ONG que vela por el cuidado de los niños afectados por la terrible lacra que es el cáncer infantil. El acto eminentemente solidario fue organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Yaisa y contó con la participación de los centros de belleza Peluquería Arminda Cabrera, Lian Peluquería, Misuñas, Centro Estética La Familia, Barbershop y Peluquería Wilson. En el evento, completamente benéfico pues el 100% de lo recaudado fue destinado a Pequeño Valiente, se presentaron servicios de cortes de pelo de señora y de caballero, arreglos de barbas, manicuras y otros tratamientos de belleza a precios especiales. Para animar la zona se contó también con una masterclass de Zumba Solidaria a cargo de Zumba Bellas y MT Dance que contó con numerosa participación de los presentes.